en la línea de guanatosfm.net Vámonos banda con todo a la mejor estación Guanatos. No, 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 no escucharon aquí en el programa del cinema macabre a la invitada. Ay, Dios mío, qué boquita. Están bien macabrones. Ay, sí, sí, yo estaba ahí. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Sábado 8 de abril. Estamos usurpando el horario de movimiento. De repente, otra vez, Paquito. Paquito, no manches, cabrón, imagínate. Pinche fiesto, ¿no? Fiesto, nunca agarró del sábado pasado a la fecha. Está canijo. Se quejó el gerente del Candis, fíjate, porque tenemos por ahí algún contacto con él por la cuestión de las comisiones, viejo. Y dice, oye, pues ya llévatelo, cabrón. Ya llévatelo. Ya el sombrero ya era de media ala, cabrón. Paquito. Uy, hablando de media ala. Ah, se nos fue. El pasado 4 de abril, martes 4 de abril de 2023, otra noticia triste, se nos va el gran actor Andrés García García. Fue un actor de nacionalidad dominicana, aunque él nació allá en Santo Domingo, en la República Dominicana. Y de corazón mexicano, pero él aplicaba lo que dice, ¿no? Un mexicano nace donde se le da su rechicada. Sí, la de aquella famosa frase de la señora Chabela Vargas. Todo un personaje, ¿no? Que marca vidas, incluso de otros artistas. Caso Luis Miguel. Así es. Caso Luis Miguel. Así es. No, y Palazuelos, y a veces creo que era Anaí Cruz, su ahijada, que la tuvo en resguardo en su castillo. Pero, en fin, hay muchas, muchas, muchas anécdotas, muchas historias. ¿Está Campuzano, que se llama? Ah, sí, sí. Sí, fue su pareja. Pero también la ayudó, la ayudó bastante. A pesar de que era su expareja, digo, de cariño ahí estaba y la apoyó. Bueno, eso fue lo que cuentan algunas de las notas de la vida del señor Andrés García. Gran, vaya. Deja tres hijos, ¿no? El buen Chanoc. El buen Chanoc. Con Seguro. Seguro. Saludos, don Pedro. Este, Pedro Navaja. Pedro Navaja. Ah, bueno. Por la esquina del viejo barrio se ve pasar. Se ve pasar el diente de oro, Pedro Navajas. Fíjate, le tocó también, junto con Jorge Rivero, el cine de Ficheras, y se comparaban mucho los dos. Jorge Rivero era más corpulento, pero era menos agraciado físicamente en una cuestión estética. No, pero lo que pasa es que Jorge Rivero tenía sus nalguitas aquí, ¿no? Ah, güey. No, 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 no. Ese es este. ¿No? No, el que tenía las nalgas, ¿cómo se llamaba? Bueno, bueno. Sí, uno de ojos de color. Ajá. No, 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 Jorge Rivero salía muy seguido con, con este, con Sacha Montenegro. Ajá. Pero este señor era una persona que te imponía desde su aspecto físico, estéticamente, yo creo que era más agraciado que Jorge Rivero, ¿no? Pero bueno, deja también tres hijos, dos actores, uno de ellos, creo que por ahí hubo, ay, Pati, vamos a empezar el tema del espectáculo. Al final de sus días, este, tienen un distanciamiento fuerte con, con los hijos, y bueno, pues, al parecer, lo vuelven a ver una vez que el señor por fin pierde la batalla y, este, y fallece, ¿no? Fallece, desgraciadamente, descanse en paz, Andrés García, García, digo, no, lo voy a recordar muchísimas películas al lado de innumerables artistas. Doña Chacha Montenegro, nuestra primera, ex primera nalga del, pinche López Portillo, lo que se estaba comiendo el amigo, pero bueno, este. Nada, Tarú, el hombre. Fíjate, aquí hay un tema, eh, eh, curioso, señores, para la anécdota, porque en el último vez, se nos va un Andrés, y tres López, tres López, o sea, como que si la pinche mira está cerquita, 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 pero no es por ahí, apúntale bien, apúntale bien, hijo chingado. Por favor, señora, santa muerte. Ah, no le dedico, no, no hay que declarar eso, el pinche viejito, si no, luego se acaba el programa y ya no vas a tener de qué hablar. No, cómo no, el que sigue va a estar también, ¿no? Por el, los que vengan. Bueno, decíamos, el pendejo de Peña Nieto, y. Que no puede haber. Puede haber un mole, doña María, mira. Y, y hay un de este, y, y hay un meme por ahí que dice, ¿no? De Peña Nieto, dice, ¿ustedes creen que un presidente de la república se levanta pensando cómo le voy a hacer para partirle la madre, este, al país? No, y entra Andrés Manuel. Buenos días. Entonces, si hay manera de, 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 de partirle la madre. De empeorar la situación del país, claro que sí. Sí, cómo no. Y si votamos por el, cualquiera de los chingados, este, corcholatas de, 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 de Andrés Manuel, pues les auguro que no nos va a ir nada bien. Vamos a hacer otros seis años. Aquí te va la reflexión también, mi ruso. Y poniéndonos en un, en un punto medio. Va, no vamos a ser anti-Chairon ni anti, o sea, no hay, no hay por dónde. O sea, si estaba viendo ahora en la semana, por ejemplo, en, en, en caso Jalisco, Zamora, Zamora renuncia al PRI. Hay otro que acaba de renunciar, Jorge Arana, renuncia al PRI y presuntamente Severa Morena. Es increíble, y bien lo dice el dicho, que cuando el barco se hunde, las ratas son las primeras que salen. Entonces, vamos a entender, por este, la oposición, que puede ser PRI, PAN, PRD. El PRI se está desmoronando. Aquí nos tragamos la semana pasada, antepasada, a la pendejita esta, la presidenta estatal. ¿Cómo se llama esta niña? La que sacó la pinche iniciativa babosa de lo de él. Laura Aro. Laura Aro. Señorita que me tiene de este bloqueado tampoco. O sea, digo, señores, si no tenemos la capacidad de una autocrítica, pues qué chingados hacemos como servidores públicos. Quédate en tu pinche universidad, universidad pulera, o ponte de este a trabajar en una empresa donde nadie te diga nada. Pero, ¿sabes qué? Por lo menos tu patrón sí te va a increpar algo. Pero bueno, esta señorita, pues bueno, foca aplaudidora de Alito, que está llevando la chingada al PRI y que lo acaba de mencionar incluso otro PRIista a la bastida. Vi una entrevista con él donde el cabrón menciona que prácticamente está actuando en contubernio colaboración precisamente con Andrés Manuel para seguir debilitando al PRI. Claro, claro, ahí se ven el tema de intereses económicos, intereses, digo, de que no los metan a la cárcel, porque pues al final de cuentas son delincuentes. Ahora, ¿el PRD existe todavía? ¿Qué es eso? Pues aquí incluso perdió creo que su registro en Jalisco. Por eso, ¿qué es eso PRD? O sea, hablamos de la coalición, entonces el PRI se está desmoronando, el PRD prácticamente no existe, lo único que existe es el PAN, pero hay que ver también, digo, esta niña, como se llama, Lili Tellez, pues que regrese a Hechos, la neta, o sea, es muy incendiaria, está bien ser oposición, pero hay que ser más inteligente que estar gritando como una pinche vieja verdulera, y con perdón para las verduleras, pero señora, usted con sus pinches ademanes no me representa, para que vean también gentes, seguidores de Morena, que aquí, pues ahora sí que cortamos parejo, ¿no? Sí, no, digo, al final de cuentas, desgraciadamente son gente que no está apta para hacer, bueno, perdón, llevar a cabo un cargo público de tan, tan gran magnitud. Digo, tan fácil que es, sinceramente, es fácil ser legislador. ¿Por qué? Porque lo que tienes que hacer tu trabajo es ver leyes, si hay leyes que están violentando los derechos de los gobernados, pues modificarlas para que sean en realidad leyes que están hechas para el bienestar del pueblo, digo, y que obviamente todas las leyes no se tengan que contraponer con primero la Constitución. Oye, pero ahorita que mencionas eso, mi ruso, tampoco es requisito que conozcas de leyes, porque tenemos casos como Mónica Magaña, que tiene excelentes asesores, me atrevo a decir de los mejores asesores de Movimiento Ciudadano, y la niña no más, ¿no? No hay cómo ayudarla, ¿por qué? O sea, simple y sencillamente yo digo, quieres ser legislador, pero no sabes de leyes, vete como gordita en el tobogán, deja que la chamba la hagan tus asesores, y simple y sencillamente hazle caso a tus asesores. Tienen hasta asesores de imagen. Hombre, esta niña que le maneja redes es increíble, es una Barbie. O sea, la cuidan por todos lados, la ves con Fran Yeh, la ves con el gobernador, la ves con el presidente este del Poder Judicial, la tienen bien cuidada. Hasta ahí todo perfecto. El tema es donde abre la boca, viejo, y le empieza a cagar como lo que hizo la semana pasada. Pero bueno, mucho preámbulo, viejo. ¿Qué temas tenemos hoy? Guirra, si nos puedes poner el primer videíto, porfa, el que dice, este, inicio, algo así. Él iba a hacer algo por nosotros los campesinos que verdaderamente nos llevaran a nuestra mesa el pan de cada día a nuestras familias. Pero ¿qué ha hecho? Yo no lo critico, pero a lo mejor por algo lo hacen. Pero sí a los que trabajamos nos está quitando para los que llevan tirados tomando cerveza en los expendios, quemando mota, dándoles un chingo de bonos de despensa. Está, está, de lo poquito que nos dejan los bodegueros, de lo poquito que nos dejan los industriales. Todavía nos quita para las abuelas de huevones. Yo no estoy de acuerdo en eso, la mera verdad. Entonces, yo quisiera que se llevara este mensaje de que la gente que trabaja merece ser remunerada, merece ser pagada su trabajo, su esfuerzo, porque realmente no es una cosa fácil lo del campo. Si allá atrás de un escritorio en México tienen la creencia de que hacer producir el campo es fácil, que se venga y se ponga unas botas o se mete descalzo como nosotros, a ver, para que vea que no es cosa fácil lo que nosotros hacemos aquí. Aquí nos miran cambiaditos y con zapatos pues traemos los pies llenos de cicatrices. Esa es una injusticia, llena de piquetes de moscos, de piquetes de hormigas, de abejas, y si nos descuidamos hasta una víbora. ¿Y dónde está la remuneración de nosotros? Es una injusticia lo que está haciendo el señor presidente, porque de atrás con una pluma en un escritorio no se va a dar cuenta de lo que realmente sufrimos los campesinos. Que se venga y se dé cuenta de que lo que está haciendo, de lo poquito que nos queda, darse la bola de huevores borrachos y marihuanos, yo no estoy de acuerdo. Y ya he dicho, compañeros. ¡Esta es la misma participación, Valente! Este videito, lo puse nada más para que vean que sí, en realidad el pueblo está harto, digo, a pesar de que digan, que igual ahorita va a decir, si Andrés Manuel llegara a ver ese video, voy a decir que lo mandó Maru, o que es de los periodistas conservadores, etc. Pero la realidad es ese llamado, o sea, son los campesinos, es el pueblo. Ese sí es el pueblo, Andrés Manuel. Ahora, ¿me llama la atención lo último? Que es lo que te preguntaba. Lo último como que si va lo mejor sobre las declaraciones de Antonio Atolini, o Atolini, o idiotece, que decía que si los chavos se quieren chingar el dinero de cervezas, que se la chinguen. No, 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 por ahí está la necesidad. Digo, y para que lo sepa, hay gente que todavía cree en Andrés Manuel. ¿Qué cree? No los fanáticos como, y que vamos a hablar de la próxima semana de eso. Sí. No, gente que todavía le cree, porque recibe una dádiva, ¿sí? Se le calla, ¿sí? Porque recibe dos mil pesitos mensuales, o dos mil trescientos, lo que sea. Están comprando su voto, señores, y están ustedes vendiendo a nuestro país. Esa es la realidad, eso es el populismo, ¿sí? Tener, como en Cuba, ¿sí? Tener al pueblo muerto de hambre, con las migajas que se le da, y si quieres, y si no, chíngate. Mi presidente acaba de decir que Cuba está, parece a vivir allá. ¿Y por qué no se va a vivir allá? Pero permanentemente, ¿no? Sí. ¿Y por qué no se va a vivir allá? A ver, pueblo cubano, les hacemos una donación, o un intercambio. Mándenos. No, 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 no. No, 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 un intercambio, ahí te va. Ah, mándenos dos mil cubanos, y aquí los alimentamos, no hay pedo. Y le regalamos un mexicano. Llévense, Andrés Manuel. Sí. Y que los cubanos son otro pedo, viejo, son pura rumba. Un abrazo a la comunidad cubana, neta. Gente hermosa. Gente hermosa. Mi abuela, mi abuela, es cubana. Entonces, este, al final de cuentas, está en la fregada, que el clamor del pueblo, el verdadero pueblo, que se está rompiendo la madre, como nosotros los choferes, aquí, a ver, yo le reto a estar 12 horas, para poder sacar 600, 700 pesos, para llevar a tu casa, para porque, vaya, no es mamada, y no es, no es chingadera. Entonces, como no podemos ser clasistas, no podemos ser aspiracionistas, no podemos, cállate, entonces, no puedes ir al cine. No. Ayer, para ir al cine, no es chingadera. Un refresco para una de mis hijas, o sea, para cada una de mis hijas, mi esposa y yo, unas palomitas, las entradas del cine, mil veinticuatro pesos. Neta. Mil veinticuatro pesos. Oh, mami. O sea, wey, afortunadamente nos rompemos la madre, para poder pagar eso, pero imagínate una persona que gana. ¿Cuántos pueden hacerlo, Russo? Exactamente. ¿Cuántos pueden hacerlo? O sea, ¿cuántos se pueden hacer en un puto día, en un ratito, mil pinches pesos? Mira, lo que era antes es comida chafa, pero digo, lujos de rico, una cubeta del pinche, el pollo frito ese, no mames, 450 baros, chinga tu madre. O sea, aquí hay Kentucky, y hay Kentucky. Kentucky, Kim Bailey, King County. Está cabrón, está, está de la fregada, pero bueno, uy, ¿sabes qué? Mirra, hoy no puedo ver esta chinga, qué pinche computadora está rara. No puedo abrir el, el, el USB, pero ni modo. Este, vamos, la, la, la primera nota que traemos es chido, es lo de Iberdrola. Si me puedes, sí, seguidito los tres, este, los tres videos, Mirra, porfa. Te explico en qué consiste la nueva mentira de la 4T con respecto a la nacionalización de Iberdrola. En realidad lo que pasó es que CFE, como mal administrador público, compró plantas, algunas de ellas en desuso y depreciadas, y fungirá como operador de dichas plantas, no como dueño. Entonces no hay nacionalización. Lo que sí existe es que uno de los fondos de inversión de Iberdrola, fondo privado, ahora tiene de socio al gobierno mexicano. Finalmente ganan los dos, Iberdrola en capitalización, en reducción de emisiones, y en tener un gran ejercicio de riesgo. Mientras que el gobierno gana en el discurso político, de lo que vive, de la verborrea. Es un gran negocio para los dos, los dos obtienen ganancias en sus intereses, pero no existe ninguna nacionalización. Iberdrola dobló al presidente López Obrador. Estuvieron por años dale y duro con que Iberdrola era una empresa corrupta, colonizadora, y ahora grandes socios de la 4T. De hecho, cuando se votó en contra de la reforma eléctrica, salió a decir en su mañanera que defender Iberdrola era ser un traidor a la patria. Tuvo que intervenir el INE y el tribunal electoral para tumbar esa campaña de traidores a la patria. Esto ya es una costumbre. Morena tiene que salir a tragar sapos y reconocer como positivo lo que apenas hace un mes decía que era lo peor que podía suceder. ¿Sabes qué declaración está buenísima? El 26 de agosto de 2022 salió a decir en Veracruz que hemos mandado Iberdrola al carajo. A ver, lo peor es que son 6 mil millones de dólares en 13 activos de una empresa que la empresa se quiere deshacer de ellos. A ver, es que mientras López Obrador sigue pensando en energías del pasado y en quemar carbón y para Iberdrola es un perfecto negocio doblarlo y hacer su santa voluntad en el territorio nacional. Y vienen con un cuento de 3 pesos de que ahora sí estamos nacionalizando la industria eléctrica. Es que, a ver, todos sus comentarios son insultos hacia las empresas extranjeras que traen empleos a este país y que aparte nos aportaban, en teoría, energías limpias. Pero ellos dicen, ok, sí, sí jugamos siempre y cuando podamos seguir contaminando juntos el medio ambiente. Morena es un gran cuento y ya se va. Pues la verdad es que yo veo lo de Iberdrola como pues una venta forzada, eso hay que decirlo, más que una nacionalización de la industria eléctrica. se le ponen palabras muy históricas pero en realidad la capacidad de generación de energía no aumenta en nada. Nada. Porque todo esto ya lo producía Iberdrola y se lo vendía a la CFE las famosas PIES, los productores independientes de energía y se lo vendían a la propia CFE. ¿Qué es lo que le molestaba tanto al presidente? Sí. Este, yo creo, yo sospecho, yo especulo aquí, no tengo elementos para probar, que este gusto por comprar Iberdrola, que este gusto se va a sumar a los sobrecostos del Tren Maya, a los sobrecostos de Dos Bocas, que esta borrachera de soberanía hoy de la industria eléctrica la va a pagar el próximo presidente. Aquí es, la compramos hoy, viva la soberanía, estamos en una cantina de soberanía, estamos emborrachándonos de soberanía y a ver mañana quién paga la cuenta de esta cantina de Dos Bocas, del Tren Maya y ahora seis mil millones, seis mil millones. Es lo que cuesta Tesla, es lo que cuesta Tesla, lo que va a traer Tesla. Entonces, Otra vez, esta borrachera de soberanía, pues sí, de hoy, la va a pagar el próximo presidente de México, porque yo, esto de los subsidios, estoy seguro que va a estar subsidia a la luz, son una anestesia al precio real, para que no duele el precio real y yo quiero que aclaren, que aclaren bien las condiciones laborales, que aclaren bien la composición del capital de la MIP, de la esta empresa mexicana, que compró junto con el Fonadín y las cuentas bancarias, ¿cuánto de porcentaje privado, cuánto de porcentaje público? Porque bien dijo el secretario de Hacienda que no había recursos presupuestales. No, 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 porque si el presupuesto no sale. Y tampoco deuda, ah, pues de dónde salió, ya poco fue de saliva. Ahí va. Bueno, este es un caso muy fregón, cuando estaba la reforma eléctrica, energética, perdón, la reforma energética que no se le hizo a Andrés Manuel. Iberdrola era el enemigo de la nación, eran espurios, eran una vergüenza, eran rateros, eran lo peor, lo peor, y dicho por Andrés Manuel. Sí, sí, estuvo chingue, 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 chingue. Y su mamá cómo está en su rancho, quién sabe, ¿verdad? Y bueno, ahora resulta que Iberdrola ahora le quita 13 refinerías a Iberdrola, 13 refinerías con un costo de creo que 6 mil millones de dólares. Digo, ya no puse el video porque sinceramente se me hacía ya una burla, pero hay un video de cómo reciben los españoles esta noticia y se burlan de Andrés Manuel, ¿no? Digo, en vez de... Ah, pero eso yo creo que es meme, ¿no? Sí, al final de cuentas, en realidad lo que es Iberdrola y si quieres, acá, ese es el tuyo y este es tuyo también. Ok. Y ese también. Ándale. Este, digo, aquí hay una nota muy importante de Milenium de Jesús Rangel, donde dice lo que oculta la 4-3 sobre Iberdrola. Queda muy claro que la Comisión Federal de Electricidad fue incapaz de competir en el mercado eléctrico mexicano y que sin la compra de las 13 plantas a Iberdrola no podría cumplir metas exenales prometidas. Pemex y CFE sobreviven gracias a operaciones de salvamento federal con recursos públicos. El miércoles se dio a conocer el documento sobre la nueva Iberdrola, México. Después de la venta de 13 plantas que producen 8,434 megawatts donde se reconoce lo que aquí es un secreto de Estado que cuatro de los activos adquiridos por la 4T con una producción de 1,400 megawatts están afectados por litigios abiertos con organismos reguladores. Son las plantas de Topolobampo 3, Tamazunchale 2, Monterrey 3 y 4 y claro, bueno, por las políticas anticompetencia y populistas de Manuel Barle, director de la Comisión Federal de Electricidad. Así es. En conferencia con analistas el director financiero de Iberdrola José Sáenz Armada dijo que los frentes regulatorios abiertos con el gobierno quedan resueltos para la empresa porque están incluidos en la venta. Todos los problemas regulatorios van con los activos y podemos decir que estamos casi libres de cualquier problema con el gobierno. Como le informé, el 28 de abril será la Junta General de Accionistas de Iberdrola en Bilbao y en los documentos que serán aprobados o rechazados está el informe financiero anual donde se puede leer que en el ejercicio de 2022 finalizaron los contratos de interconexión para operar las plantas de Monterrey y en ERTEC en el régimen de autobasto y que se solicitaron los correspondientes permisos para operar en régimen de mercado. A la fecha de elaboración de esta información financiera dichos permisos no se han obtenido también son parte de los vendidos. Por su parte, el SAT inició procedimientos de inspección del impuesto sobre la renta para los ejercicios 2020-2021 Iberdrola Iberdrola Ingeniería y Construcción Iberdrola Energía Monterrey Iberdrola México Iberdrola Energía Escobedo. En esta última la revisión se extendió al impuesto sobre ventas y los dos primeros casos se solicitó a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente un acuerdo conclusivo pendiente de respuestas por parte del SAT Espérate hijo me sentí como en CNN Sí, claro, claro Sí, Lupita Entonces este bueno incluso también aparte la compra se hizo por medio de un fideicomiso digo el que estaba enemigo de los fideicomisos y cuántos fideicomisos no destruyó el señor Andrés Manuel bueno ahora crea un fideicomiso para la compra de estas plantas de Iberdrola donde mucho gran parte de la inversión es por parte de un ente privado Mira qué chistoso el tema de los fideicomisos porque por ley no son auditables y aquí tenemos el fideicomiso del fondo verde que aportamos el 1.5 133 millones de pesos el año pasado de las aportaciones de Uber y Didi pero no podemos meterle mano para para saber los recursos cómo se manejan de dónde procede entonces el rollo entonces Andrés Manuel digo es un genio este cabrón Sí, sí, sí es un genio este cabrón o sea es un pinche magazo de dónde está la bolita y mira por acá te la desaparece el güey lo mete por un tema de un fideicomiso que por ley no lo van a poder auditar tan fácilmente a menos que legisladores que desgraciadamente tienen mayoría pudieran implementar alguna ley que se los permitiera pero pues no va a ser así y ya sabemos entonces y obviamente por eso es su su ¿cómo se llama? su prisa porque tomar la posesión del INE para que pues asegurar el triunfo de las próximas elecciones para que pues él pueda descansar los próximos seis años tranquilos sin que se le vaya a investigar por todas las putas anomalías que ha habido dentro de su pinche gobierno de cagada te voy a decir leí también una nota un análisis en la semana sobre el tema de las dichosas corcholatas que si se fijan quien más suena y es Claudia y es Claudia y es Claudia la señora Sheinbaum por si no lo ven y anótenlo lo dijo el luchador no va a terminar siendo este quien quien encabece desde el coste 8 de abril está sí apostamos a que la señora Claudia Sheinbaum no va a ser no va a ser el delfín es Adán Augusto compadrito de Andrés Manuel desde hace muchos años y es la persona en la que se va a recargar precisamente no se puede reelegir este señor pero va a seguir gobernando mira como los titeritis como hasta ahorita ha sido desde un espurio dentro de la Secretaría de Gobernación sí claro ahí está el tema de los de este de los 39 así asesinados y que no han no han de este aceptado nada ya detuvieron a 5 personas pero el mero chingón de la empresa de seguridad que era el el hondureño este pues le vale sombría no que era si de no no es de Nicaragua Nicaragua perdón bueno pero que bueno que mencionas ahorita Claudia Sheinbaum vamos ahí al video los videos que dice Metro Mirra porfa y y 12 millones de personas diarias se utilizan. ¿Cómo justificas a un patrón tu llegada tarde? Porque estos güeyes huevones... No, 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 déjate, güeyes huevones, la falta de mantenimiento... Me refiero a los pendejos del metro, no los trabajadores. Tú te levantas, llevas tu tiempo, sabes que me voy a ver con una hora de anticipación, porque a lo mejor para... Mientras tanto, Claudia Sheinbaum sigue cotorreando. Pero por ahí hay uno que dice incendio, IRRA, de central de Abastos, algo así. Otra. ¿Ya? ¿Ya tomaste el foto? ¿Video? No tengo idea, pero está... Huele a quemado ya. Huele a cañón, a quemado. Ya no huele nada. Pues pausa. Bueno, fue un incendio... Espérate, huele a quemado. ¿Por qué será? ¿Por qué será, manita? Es el área de... Es un área federal de la central de Abastos, donde si no está escuchando la noticia, es el área donde estaban envases vacíos. Sí, este... Y bueno, es un incendio donde desgraciadamente afectó también parte del área de comercio, donde hay una afectación casi a 6.000 familias. Familias. Yo les invito a que chequen y no voten más por Morena. Sinceramente... ¿Por qué se deriva entonces el incendio? No, hubo... O sea, fue un tema de un accidente, un tema eléctrico, etc. Pero todo lo que tardó en apagarse el incendio, porque no tenemos tampoco el tema eficiente del servicio de bomberos, que el cuerpo de bomberos hizo milagros con lo que tiene para poder extinguir este incendio y no... Incluso no corriera más y no afectara a más personas. Yo pensé que eso solo pasaba aquí en Guadalajara con el tema del mercado Corona y un saludo al Nerón, un priista de mierda, este... Ramiro... Ramiro, ¿qué chingado se llamaba el pendejo ese que era el presidente? El último presidente del PRI estatal. ¿Ramiro Hernández? Ramiro Hernández, ajá. No, que es pinche espurio, cabrón. Cuando quemaron el mercado Corona, porque lo quemaron, cabrón, y usted lo sabe, porque ni siquiera se terminó el peritaje y luego luego entraron las máquinas a demoler todo ese pedo y, sorpresa, ya estaba el pinche anteproyecto para la mamada que hicieron ahí, hasta con un pinche de este sótano de tres pisos, que el último piso sigue inundado, cabrón. Entonces, el mercado Corona, cuando este, cuando se quema... Mira, curiosamente ese día me eché la última firma en el mercado Corona porque en la mañana habíamos filmado, mi señor padre y yo, un clip para una marca de carro, pues desde este nos llevaron ahí desde este de pinches extras, cabrón, ahí andamos de mamones. Este... Y fue la última vez que toqué el mercado Corona. Un abrazo a la gente del mercado Corona porque el gobierno en aquel entonces, creo que fue... Bueno, pues era este señor Ramiro... Ramiro... Hernández. Ramiro Hernández se ha pedido ese idiota, ¿no? Este... No los apoyó tampoco, no los apoyó, los maició nada más, y también por ahí la gente del mercado Corona que se dejaron marear por este idiota. Entonces, mira, pues dejaron arder, igual que aquí en esta central. Digo, ¿cómo es posible? ¿Dónde están? Entonces, no tienes cuerpos de este necesarios en bomberos, y si nos ponemos a rascarlo te vas a dar cuenta el salario de un bombero, el equipo de un bombero que muchas veces ellos tienen que comprar su propio equipo. No, 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 espérate, deja eso. O ya se los donan de equipos usados de Estados Unidos. Digo, porque yo pertenecía al grupo de bomberos de la ciudad de Veracruz, como este... ¿cómo se llama? Sí. Bueno, fui a... O sea, es un programa que me invitó un buen amigo Oscar Castro Pulido, que él también pertenece. Somos como honorarios. Sí, voluntarios. Voluntarios, exactamente. Y no manches, es una madriza. Y mucho del equipo se los dona, los bomberos de Estados Unidos, pero ya está usado. Sí, ya no están las perfectas condiciones que necesitan ellos para resguardar su vida. Mira, hace poco hay un amigo de este, un grupo, el grupo Horus, un saludote al buen amigo de este de Horus, que son puros exfuncionarios. Me refiero, por ejemplo, policías, pero sobre todo tienen bomberos. Y bomberos que todavía están en activo. El otro día subió a su estado un video donde se ve el equipo con el que trabajan. Qué poca madre. Un agradecimiento a los bomberos, a los buenos policías, no como los espurios que estuvieron golpeando al indigente, porque hay buenos policías en Guadalajara. Sí, sí, muy buenos policías. Y la gente que se parte la madre. Pero el caso de los bomberos, eso es otro pedo, mi Ruso. Eso es, yo creo que para, son héroes los cabrones, igual que los soldados. Sí. Entonces, increíble, digo, no se le puede pedir más a los bomberos, porque, pues digo, si por distancia, si por equipo, y si no hay ni siquiera pinches de este helicóptero, como aquí dijeron que se habían comprado helicópteros del 1.5, y nos vemos los putos helicópteros, o sea, carajo, o sea, están apagando los fuegos, ahora sí que hasta con las pinches manitas, ¿no? Un reconocimiento para esta gente. Pero bueno, una más de la, la, la shame bone. Y sí, hashtag es Claudia. Sí, yo digo, pero tú acabas de decir una cosa muy, muy cierta. O sea, el tema de la, de que son unos héroes, todos ellos. Sí. Es cierto, y un reconocimiento, y muchas gracias por su gran esfuerzo, el gran esfuerzo que hacen, con las grandes carencias que tienen. Digo. Y exponiendo su propia vida, su propia integridad. Y digo, o sea, lo hemos visto ahorita con las pinches, manomas faraónicas del señor Andrés Manuel, con sus putos gastos excesivos. Ah, yo pensé que ibas a decir Pablo Lemus, el nalgas de oro. no, 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 Pablo Lemus, y lo podemos ver en todo, Pablo Lemus, con su chingada obisí y madres, con su chingada abitrema, con sus parquecitos, con su carrusel. Vaya, corrupción, a más no poder. Tremaya, con el tema de la venta de madera, el tema de los sobreprecios, ahorita que está parada la, el, el, la madre esta de la, que es la, ay, se me olvidó, la quinta etapa del chingado, este, tremaya que está parado, porque afortunadamente, se ganó un amparo, aunque, ya sabes que va a pasar lo mismo que aquí en el parque San Rafael, se ganó un pinche amparo, y les está valiendo madre, tienen a, a todas las, este, las patrullas de la policía estatal, en lugar de estar cuidando las, las calles, y, y los invito, pasen por Medrano, Medrano, despuesito del templo de, de San Rafael, ahí van a ver por lo menos, de cinco a diez, eh, patrullas estacionadas, en donde están haciendo la chingadera, ese, este, el pinche hoyo ese. Bueno, pero así es la corrupción de ese país, pero, y, y qué bueno que traemos a, a colación esto, porque, pues, otra nota importante esta semana, es que, bueno, el día lunes fue el último día del señor Lorenzo Córdoba, como presidente, el, eh, consejero del Instituto Nacional Electoral, sí, este, a partir del martes, se entran funciones, la nueva basura que hay ahí, eh, como presidenta del, del, de este, de este instituto, pero, ¿qué crees? Lorenzo Córdoba se va como colaborador a Latinos, dijo. Y ya le empezaron a tirar mierda. Vaya, fíjate, aquí tienes, eh, material, ya le comenzaron a tirar mierda. Loreta, no la manita. Este. Acá, Loreto. Sí, coño, acá te contratamos. Siéntate en la de piel. Bueno. O sea, la silla de piel. Entonces, va, Carlos, va Lorenzo Córdoba, a, a colaborar, eh, con algunas opiniones, eh, y su experiencia que tiene Lorenzo Córdoba, este, a Latinos. Y, Claudia Sheinbaum, se encabrona, y aquí está el video. Claudia Sheinbaum, se lanzó contra Latinos, por la incorporación del expresidente del INE, Lorenzo Córdoba, a nuestra plataforma, como integrante de la barra de opinión. Por fortuna ya cambió el presidente del INE, fuera máscaras, ya se fue a Latinos, que no es un medio de comunicación, es un medio de propaganda. En Latinos rechazamos el ataque desde el poder a la libertad de expresión. Aquí no trabajamos con publicidad gubernamental, nos regimos por la ética y orientamos las investigaciones a informar basados en hechos y evidencia. Ni la jefa de gobierno, ni el presidente nos aceptan entrevistas, porque no suena a modo como les gustan. En cambio, ella sí gasta en propaganda, es la reina de la propaganda. 46 millones para empresas que la promocionan y le tiran a sus rivales, tanto en la oposición como en Morena. Ni ellos se libran. El país, tapizado con espectaculares y paredes pintadas con su silueta, y el hashtag es Claudia. Un gran esfuerzo para hacerla parecer al presidente, pero que termina en una muy mala copia y que además de poco le ha servido para tapar sus malos resultados. 28 muertes en accidentes en el metro, que acabó por militarizar para perseguir supuestos sabotajes. 113 mil muertes en exceso durante la pandemia, la peor cifra en el país. Crisis por agua, contingencias ambientales, se pelea con las feministas por el nombre de la glorieta de las mujeres que luchan, y hasta intentó zafarse de ofrecer disculpas a los papás de los niños del colegio Rebsamen, que cayó en el sismo de 2017. Sheinbaum se la pasa en campaña por todo el país, con quién sabe qué dinero, mientras en casa no se le da ni el agüehuete de reforma. 46 millones de varos en propaganda, cuando esos 46 millones pudieron haber servido para tener en óptimas condiciones las instalaciones y los instrumentos y herramientas de nuestros héroes de rojo, los bomberos. Está cabrón. 46 millones. Eso y más de las pendejadas que se ha gastado la señora, pero... Es Claudia, es Claudia la dueña de una pinche lengua bipedina, de un cerebro pues poco privilegiado, y como dicen, una mala copia de Andrés Manuel, que de por sí es una persona ocurrente, es un señor, pues ya hay que entenderlo por su avanzada edad, ha dicho con todo respeto, que ya como que si no oí la idea, hay que ver de pena ajena las mañaneras, donde habla... Y bueno, los opositores de Calderón. Y yo me imagino atrás un cabrón. ¿Qué güey? O sea, se aterriza la idea, no mames, o sea, un reconocimiento, así como reconocimos a los bomberos, a quienes cubren la mañanera, qué hueva cabrón, qué hueva, verdaderos héroes que nos hacen un resumen, para no estarnos fletando tres horas, ¿cuánto dura esa chingadera? No, yo no sé, no sé, no sé. Y que cuánta lana nos cuesta. Estoy muy ocupado en otras cosas más importantes. ¿Qué crees? ¡Rosy! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡Rosy está presente! ¡Chale! ¡Chale, vince! ¡Ya nos descubrieron! ¡Ya nos descubrieron! ¡Una trama! Bueno. Es un complot. Es un complot. Es un complot. Pequeña bromita, de un chiste local, que hicimos aquí, dentro del programa. ¡Ay, Dios mío! Vamos a, vamos a pasar a los saluditos, porque... Ok. Porque se nos... Oye, ya se nos está yendo la hora. Ya se nos está yendo el programa. Oye, hay un overgazo, por cierto. Hay un overgazo. Ok, empezamos por Miguel Flores. Saludos para Forma y Fondo. Saludos para el programa al luchador y al ruso, aquí ya escuchándoles. Saludos, Miguel. Muchas gracias, Miguelito. Francisco Becerra, saludos para el programa. Saludos para Forma y Fondo. Saludos para los conductores. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, Francisco. Ricardo Martínez, saludos desde Zapopi, Centro. Para el noticiero, saludos para el programa. ¡El otro de Rosy de la Gusgue! Saludos, Rosy. Saludos, Rosy. Es un complot. Aquí anda, aquí anda. El de Ricardo Martínez, desde Zapopi, en Centro. Bueno, Francisco Espinosa, saludos para el programa. Saludos Forma y Fondo. Pienso que no nomás Cuba son muertos de hambre, incluso hasta aquí en Jalisco hay colonias pobres de bajos recursos. Saludos para su programa. Muchas gracias. Así es, Francisco. Sí, sí, sí. Digo, vaya, déjense una vueltecita, si pueden ponerme en la barra. Mire, pueden ir a Pueblo Quieto. Bueno, más bien no vayan porque de seguro sí los van a asaltar. Ahí hay un tema de gente que también son refugiados, son centroamericanos. Hay que entender la problemática de Pueblo Quieto que está cerca de Inglaterra. Bueno, están las vías y de este Niños Héroes son casitas de cartón y muchos de ellos son gente centroamericana que vienen en La Bestia y que deciden quedarse aquí pero no precisamente a trabajar sino a delinquir. Entonces, como es zona federal, difícilmente la policía municipal o estatal pueden entrar. Ahí tendría que ser la Guardia Nacional pero ¿qué creen, señores? La pinche Guardia Nacional está cazando Ubers en el aeropuerto. Mira, vamos a aprovechar y voy a robarme unos minutitos del programa para darle información. Si puedes poner irla del canal de conductores de Guanatos la información que nos ponen aquí del colectivo Soy Arte. Si lo tienes a la mano hacemos un llamado a la sociedad. El colectivo Soy Arte tiene slogan Los niños en situación de calle y abandono no necesitan juguetes sino una red constante de apoyo. Te invitamos a crear una red constante de apoyo a niños de situación de calle y abandono próximo 29 de abril llevaremos comida artículos de primera necesidad ropa y otros artículos donados a los niños en situación de calle y abandono participa con tu donación en especie de alguno de estos artículos antes del 27 de abril podemos pasar por tus donativos o puedes llevarlos a nuestra casa cultura información al 33 21 76 87 45 33 21 76 87 45 ayúdanos a ayudar colectivo Soy Arte Labor Social la entrega de las donaciones van a ser el 29 de abril agradecemos a nuestros compañeros de guanatos a la psicóloga Damaris por esta gran labor entonces por favor hay que apoyar si tú tienes manera de apoyarnos dales dales un poquito de lo que nos sobra y no porque sean sobras sabemos que es difícil para que también nosotros salgamos adelante pero si está en tu corazón darlo por favor vamos a repetir el número es 33 21 76 87 45 colectivo Soy Arte ayúdanos a ayudar por favor decía Teresa de Calcuta dar hasta que duela seguimos Ana María Ruiz saludos para el programa los escucho en Ciudad Guzmán hasta Ciudad Guzmán vámonos Ana María qué chido qué chido Javier Mendoza saludos Javier Mendoza saludos para el programa de Forme Fondo saludos para tener por tener estas notas de nuestro país saludos desde la CDMX muchas gracias Javier bueno este pues seguimos 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 otra otra nota ya sabemos que hace unos días el señor Andrés Manuel se dio a la labor pues tenemos el problema del fentanilo por las acusaciones que hay en Estados Unidos por las grandes cantidades de de gente que está perdiendo la vida por culpa del uso de este de esta droga entonces se sabe dice por ahí el Andrés Manuel pues ya tiene sus investigadores ya sabes que él tiene otros datos que el fentanilo viene de China viene de Asia entonces y manda su cartita a digo no lo traigo acá bueno la carta de Andrés Manuel que envía a China para solicitar más control en tráfico de fentanilo a México el documento obedece a los últimos roces que ha tenido la administración mexicana con legisladores estadounidenses del partido republicano que ya saben pues es el partido que encabeza creo que es Donald Trump que es el adorado amigo de Andrés Manuel pero bueno el presidente Andrés Manuel López Obrador envió una carta al gobierno de Xi Jinping con el fin de solicitar por razones humanitarias apoyo para controlar los envíos de fentanilo que llegan a México desde China la carta fue presentada por el propio mandatario de su conferencia mañanera desde 4 de abril sin embargo el documento fue enviado al país asiático el 22 de marzo a través de la embajada y ya que crees ya contestó ya hay respuesta ahí está el video de la embajada con el poquito de la embajada Mar起こ de la embajada de los graves de la embajada se llamar de la embajada a través del todo del todo de la embajada con el rey No, no, digo, más que claro, o sea, qué fácil aventar la bolita, China se desmarca y le pide a México también que sea más enérgico con el control precisamente del tema de las drogas, que es lo que tanto se le está diciendo a Estados Unidos, y lo ven como un ataque. Cinco kilos, cinco kilos de fentanilo es lo que ha llegado de China, bueno, de Asia a México, para el tema controlado, para el tema que hay para los laboratorios de los hospitales del tema controlado. Cinco kilos, cinco kilos. Wow. Digo, esos cinco kilos obviamente se hace mucho. Claro. Pero es controlado y es controlado por el gobierno. No es controlado por un hospital privado, es controlado por el gobierno. toneladas de fentanilo es el que se produce en los laboratorios que no existen, según Andrés Manuel, aunque pues yo tengo, yo ahora sí, tienes otros datos. Otros datos. Y hay varias notas al respecto, pero vamos, vamos a aventarnos la del financiero. Diez laboratorios de fentanilo que no existen, según Andrés Manuel, fueron destruidos en lo que va del sexenio, son los que se tienen conocimiento. Sí, en sus conferencias mañanas, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha insistido que en México no se produce fentanilo. Bueno, yo tengo otros datos. Aunque el gobierno de Andrés Manuel afirma que no se produce fentanilo en México, desde el 18 se han desmantelado al menos una decena de laboratorios utilizados para la manufactura de esta droga. Aquí nosotros no producimos fentanilo y nosotros tenemos consumo y nosotros no tenemos consumo de fentanilo dijo el presidente en una de sus conferencias de marzo. Señor Andrés Manuel, sí se consume el fentanilo controlado. ¿Por qué? Porque es para un tema de dolor muy canijo. Cuando tenemos un tema de una operación muy riesgosa donde hay mucho dolor para el paciente, se utiliza el fentanilo. ¿Sí? Entonces, sí utilizamos fentanilo pero es controlado por el gobierno. ¿Sí? Cuando un hospital le va a necesitar el fentanilo tiene que pedir autorización al gobierno para tener el fentanilo. Oye, pero si estamos hablando de cinco kilos que es lo que de manera controlada ha enviado desde Asia a México. Cinco kilos, imagínense, contra toneladas que se manejan en estos laboratorios. O sea, ¿qué cree que somos pendejos, señor? ¿O qué? Digo, no hay peor ciego que el que no quiere venir. Van a decir, es que son enemigos de nosotros. ¿Nosotros? ¿Quiénes son nosotros, señor? Quisiera que nos respondiera. ¿A qué se refiere con nosotros? Partiendo desde ahí, usted está dividiendo el país y lo hizo desde el primer día de gobierno refiriéndose a Chayros, a Chayros, Fifis, incluso a sus seguidores que les llamó hasta mascotas, ¿no? Que son como mascotas. O sea, caramba, ya basta, señor. Bueno. ¿En qué momento va a aceptar? El pasado 17 de febrero en Culiacán, Sinaloa, pues bueno, se desmanteló un centro de manufactura de pastillas de fentanilo. Tres días antes, en esa misma ciudad, el 14 de febrero, nuevamente, el Ejército aseguró un centro de manufactura de pastillas de fentanilo y el laboratorio con mayor capacidad de producción de menta, anfetaminas. En ese laboratorio se consideró el de mayor capacidad de producción de drogas sintéticas del que se tenga registro histórico. Se dieron cerca de 200 kilos de fentanilo. 200 kilos de fentanilo. Contra 5 que solamente. De ahí del 1 de febrero pasado, también en Culiacán, donde 270 mil pastillas de fentanilo, 30 kilos y 18 kilos más del químico en polvo. Fueron desmantelados en otro laboratorio clandestino que no existe. Otro caso, el 20 de enero del 2023, cuando elementos de la Fiscalía General de la República y soldados del Ejército desmantelan un mini laboratorio de pastillas de fentanilo en Mexicali. 24 de mayo del 2022, la Fiscalía General de la República capturó un laboratorio en la colonia de Valle Verde en Tijuana y localizó 36 kilos de fentanilo. Bueno, el 25 de enero la Fiscalía anunció el desmantelamiento de un laboratorio para la elaboración de pastillas de fentanilo, otra en Tijuana. ahí se encontraron 22.8 kilos y 6.050 comprimidos de fentanilo, o sea, 6.000 pastillitas. 4 de noviembre del 21 en Culiacán, 120 kilos de fentanilo. 20 de octubre, otra vez en Culiacán se encontró otro laboratorio de fentanilo, además había armas y máquinas para elaborar comprimidos de fentanilo. 16 de junio del 19 en el municipio de García Garza Nuevo León, una bodega probablemente utilizada como laboratorio para elaboración de la droga sintética conocida como fentanilo. 18 de diciembre del 18 en la Ciudad de México, la Fiscalía capturó un domicilio que funcionaba como laboratorio para elaborar fentanilo. Bueno, eso nada más es en lo que va el señor Andrés Manuel que dice que no existen los laboratorios, pero bueno. Oye, me llama mucho la atención mi estimado toda la fiesta que se hizo con el tema García Luna, porque era el que controlaba precisamente los cárteles y todo ese tipo de situación y digo, ¿serán ciegos el gobierno si se dice habla de una inteligencia que no sepas de esto? En el sexenio de Calderón, pero de eso ya pasaron más de 10 años. Pero a lo que me refiero es lo vieron como la panacea como que era el cáncer. No señor, el cáncer sigue y hay que extirparlo y está ahorita en la 4T. Entonces, no se haga pendejo y póngase a chambear y no le quiera echarle el moco a otros países cuando el problema está aquí y el problema existe, pero como usted es un narco gobernador pues no. No, gobernador no. Sí, porque gobierna nuestro país, ser narco presidente. Narco presidente. Bueno, digo, ya me estoy imitando a Gobel. Por último, antes de ya que se acabe, vámonos por la última. Por favor, gente de la ciudad del Estado de México, por favor. No, no me chinguen. No voten por esta señora, por favor. Hay video. Ah, Delfina. de lo que se vive de lo que se vive en los ciudadanos. ¿Qué puedo decirte? Hay un millón doscientos noventa y tres mil delitos que han sido precisamente denunciados en el Estado de México y que muchos de ellos no tienen todavía respuesta. La seguridad, yo no solamente la voy a atender en la situación de nuestros policías, porque, bueno, eso se tiene que profesionalizar, se tiene que capacitar, se tiene que evaluar, se tiene que dar un seguimiento y se tiene que precisamente dar esa valoración. Pero yo también considero que la seguridad en los ciudadanos está en un problema que nos aqueja mucho, sobre todo a las mujeres, que es feminicidio. Feminicidio y que la gente o mamá como la mamá de Mariana, como Georgina, que también fue víctima de un feminicidio y que afortunadamente logró salvarse. Hoy que tuvimos la oportunidad de ir a Jalisco, de Jalisco, de lo que es precisamente Hermosillo, pues son cuatro horas a la comunidad precisamente de Cananea y tuve la oportunidad de ir a las escuelas y de verdad se queda uno asombrado de lo que hacen los maestros con tan pocos recursos y que si les quedamos a deber, claro que les quedamos a deber y les seguiremos todavía quedando a deber porque esto de verdad es algo que sí tiene una gran trascendencia. Por eso le decimos con la alegría que el supermercado es el mejor mejor que el supermercado es el mejor mejor es el mejor mejor que el supermercado que el supermercado es el mejor mejor que el supermercado el buen Luis Miguel digo mínimo vaya primaria trunca no sé qué se puede decir ella fue la secretaria de educación precisamente o como ella decía precisamente precisamente fue la secretaria de educación pública y no sabe dónde chingaba este Hermosillo puta madre no, no y hablando de una víctima de feminicidio Guadalajara es la capital de Sonora y Hermosillo es la capital de Jalisco no, no y hablando de una víctima de feminicidio que afortunadamente salvó la vida hambre, cabrón oye, sí o sea, un sobreviviente de homicidio puta madre esa no me la sabía Milik anótele chingado no vaya que te puedo decir sí bueno esta señora el último video que vimos es uno de sus últimos meetings donde vemos que está vacío aunque ahorita hay un par de encuestadoras que pues la ponen como lo máximo pero pues ahorita ya están investigando porque obviamente son datos son amañadas esas encuestas y de verdad digo aquí yo veo hay un amigo que le mando saludos Alan Renoir Saldaña o como chingado se llame porque pues ha utilizado en el transcurso de su vida distintos apellidos para seguir haciendo fraudes ¿no? y ahorita está muy pegado a la campaña de este güey saludos ruso y luchador un abrazo don Emilio Moreno mira te estoy saludando viejo ahora sí para que veas saludos grupo ranger desde Vallarta eso saludos al pinche panza de agua saludos andan muy risueños echaron una chela no yo sí yo sí yo no ojalá pero ya se me va igual ahorita llega mi chingo ahorita nos echamos una banquetera pero bueno ya se me olvidó de que estaba hablando pero no pero está está muy muy de la fregada esta señora Delfina Gómez que es este pues la candidata a a ya me acordé hablaba de las encuestas pagadas donde precisamente esta persona hace mención que las encuestas Morena Morena oígalo bien va encabezando las encuestas para Jalisco por más que uno quisiera que fuera realidad está muy lejos de serlo o sea movimiento ciudadano está muy muy fuerte y ojo no los estoy apoyando pero en honor a la verdad hay que entender o sea la bancada Morena no ha hecho nada y MC es un fenómeno como el que pasa con Morena aquí en el estado de Jalisco pero sinceramente yo se los digo en seis años que gobernó Pablo Lemus en Zapopan yo le reto que me diga una cosa que hizo bien nada más endeudar al municipio en seis años y lo mismo está haciendo la Fabirucci la Frangé la misma escuela que por cierto la semana pasada que hablamos de dos espurios cabrones de dos policías que madrearon de Guadalajara a un indigente y presentamos las también en Zapopan es decir es la misma línea y mira hay que entender está medio cabrón el tema movimiento ciudadano porque está fracturado el partido hacia el interior hay gente que es alfarista y hay gente que es de Lemus la gente de Lemus entiéndase por ejemplo Gaby Cárdenas misma señorita esta Mónica Magaña este el pendejo de Frangé o sea tienen su propio bloque por ahí decía de este don Fidel ¿no? si te mueves no sales no sales en la foto hay una foto reciente donde sales que ¿dónde sale el cabrón este del pinche senador Clemente Castañeda sale la la senadora de Jalisco esta a la que se parece Michael Jackson cirugía Verónica no sé qué chingados entonces está cabrón digo tampoco podemos engañar a la gente o pretender engañar a la gente Morena no está articulado en Jalisco porque en realidad no han hecho nada relevante ante una oportunidad un chingo de oportunidades existe el tema de las verificaciones y que han votado a favor ¿por qué? porque precisamente José María Martínez líder de esa bancada tiene una pinche colota de caimán que le dicen con la pinche pensión dorada y por ahí lo tienen agarrado y todos los huevos entonces ¿sabes qué mijo? ¿qué crees? ¿tu bancada vas a votar esto? o si no pues seguimos con la carpeta de investigación entonces de ese tamaño es Morena en Jalisco del doctor Lomelí no hablemos porque ese cabrón pues pues ya no está digo sigue entre nosotros pero pues no está sí, no, pero ya oye, hablando de a lo mejor comiéndonos unos minutitos yo sí quisiera hacer una mención bien importante bien especial por un tema que pasó en la semana la muerte o el suicidio de Raúl Padilla un hombre de vanguardia un hombre adelantado a su época y yo creo que la universidad no nada más en Jalisco en el país tiene un referente antes y después de Raúl Padilla ¿qué logró la FIL? este logró que la Universidad de Guadalajara en realidad sí se posicionara como la segunda universidad más grande es la benemérita la benemérita entonces el señor decide quitarse la vida salen posteriormente datos que el señor padecía de cáncer de colon y el señor toma la decisión de de quitarse la vida en una situación que yo creo que tiene que ser bien personal y que yo pondría en reflexión una situación que es legal incluso y que la platicamos mi estimado Rusito hasta dónde podemos legislar para que el ser humano mantenga una dignidad y me voy a referir al doble discurso la doble moral que manejan muchos de nuestros políticos y legisladores donde sí están legislando para para permitir el aborto es decir quitarle la vida a una persona que no está tomada en cuenta para arrebatarle la vida pero una persona que con toda decisión quisiera terminar su vida porque ya no está ya no es vida lo que yo porque son dolores tremendos porque decide tener una muerte sin dolor con dignidad no se permite la eutanasia en México es increíble señores así como temas de la pena de muerte que no se ha querido este discutir pero a lo mejor eso me queda como de reflexión a Raúl Padilla les pese a quien le pese se le va a recordar como un referente en Jalisco y que muchos la comunidad completa universitaria tiene una deuda grande con este señor un abrazo a la familia a él se le va a recordar como lo grande que fue y no hacia nuestro gobernador que tanto le tiró tanto a él como a Aristóteles y mira hay por ahí un meme que está suponiendo porque él acusó directamente a Aristóteles y acusa también a Raúl Padilla y les dice hasta de lo que se van a morir y curiosamente los dos fallecen entonces está ahí de hipócrita con sus chingados mensajitos de que hay muy pesa hipócrita cabrón hipócrita descansa en paz Raúl Padilla gran 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 persona de gran caliciense se te va a extrañar en la universidad de Guadalajara descansa en paz Krause acaba de lanzar una idea que es nombrar a la FIL Feria Internacional del Libro como Raúl Padilla creo que sería un homenaje justo un homenaje justo y yo creo que la historia va a exigir también que la estatua de don Raúl Padilla esté también en la rotonda de los hombres ilustres debe de ser porque vaya que ha hecho mucho por Jalisco bueno vamos terminando ya hay saluditos para luego luego se nos olvidan decirlos todos Josefina Sepúlveda saludos desde Guanajuato para el programa de noticias saludos Guanajuato que se la está viendo difícil en el tema de seguridad pero fuerza Guanajuato ustedes pueden Josefina muchas gracias y hay desde Luis Eduardo Morales saludos de Tlaquepulque saludos hablen de nuestro municipio híjole pues es que que podemos decir de Tlaquepaque mira central nueva de Tlaquepaque registra gran afluencia de vacacionistas en inicio de Semana Santa o sea estuvieron en chinga ya mira lo que sí pudiéramos decir de Tlaquepaque y quiero mencionarlo hay zonas de Tlaquepaque vaya en el Pariana que de este bueno el Pariana está muy bonito pero las zonas por ejemplo que te gusta Santa María Tequepexpan hay una hay un área que se delimita Tlaquepaque y Zapopan y son avenidas mi ruso que no hay no hay calle porque porque los mismos municipios no se toman en serio a quien le corresponde y ni Tlaquepaque ni Zapopan se hacen responsables pareciera que ahí no vive gente este estamos hablando de Palmiras estamos hablando de de Parque Santa María etcétera etcétera toda esa zona de allá entonces un llamado a las autoridades de Tlaquepaque es una señorita la que está Citlali 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 que desde que creo que su gestión ha sido tan gris no bueno menos menos polémica que la la pinche zorrillito esa la cabrona que está ahorita de diputada una pinche vieja que incluso se encuentra en el Congreso del Estado la Limón la Limón muy de este favorecida por el este el Dante Delgado una pinche vieja con un mechón que solamente dejó una estela de corrupción y que viene arrastrando también una serie de laudos laborales porque ya llegó despidió mucha gente que estaba este en el gobierno de Tlaquepaque y que es fecha que no se les liquida así es bueno Jesús Espíndola saludos los escucho en la Colonia Americana para Forma y Fondo saludos para los conductores de este noticiero muchas gracias Jesús bueno también por ahí nos llegó a nuestra redacción que hay gente que pues este está en contra de nosotros y que vaya y que hacen un programilla o hacían un programilla que no duró ni dos segundos en otra estación hermana a la cual mandamos saludos pero pues se dirigieron en nuestro horario de choferiando andando y todo eso pues como que queriendo combate con nosotros bueno para financiar tenemos un mensajito para esas personas este y ya con eso terminamos muchísimas gracias nos vemos el jueves tenemos un teníamos un ubergazo pero desgraciadamente no ya no nos dio tiempo es para la gente de Veracruz sintonícenos el jueves jueves de 4 a 5 de la tarde y el próximo sábado nos vemos aquí en el horario vital ya esperemos que Paquito ya se termine de festejar ya no chingues te vamos a anexar cabrón un abrazo a buen Paquito de movimiento de demente y nos vemos la próxima semana muchísimas gracias este es el mensaje para esa pinche gente culera pero nunca hubiera pensado ser lo que soy el día de hoy y tener lo que tengo el día de hoy soy la verga si si porque no me interesa lo que piensen los demás de mi hoy me interesa lo que pienso yo de mi que manera y eso se perdió ahí tiro ahí mira Rodo a dos manos a palo y palo mi querido Rodo a palo y palo en el Furioso al chingado dientón cabrón párenla 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 ya páren esa pelea páren esa masacre y hasta el refri se llevó lo suyo vámonos bien campeón mira como se ve vergado diundo wey diundo no 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 Gracias.